Angélica Oliveira es una modelo brasileña de talla grande, celebridad de las redes sociales, bloguera, induenciadora de Instagram, maternidad, modelo de moda, activista del amor propio, mamá de Liz y embajadora de la marca, que se hizo conocida por publicar una combinación de fotos de modelaje y contenido de estilo de vida que muestra sus visitas a diferentes locaciones alrededor de Brasil, modelando diferentes marcas de trajes de baño y straightwear. Antes de recibir patrocinio para su modelaje, comenzó a publicar fotos con diferentes atuendos únicos y trajes de baño en Instagram en agosto del 2013. Es conocida por haber obtenido la representación de Ford Models. Nació y creció en Brasil. Oliveira nació el 28 de marzo de 1997 en Brasil. Su signo astrológico es Aries. Actualmente tiene 25 años, a partir de ahora. Tiene nacionalidad brasileña y etnia latina. Ha obtenido más de 375 mil seguidores en Instagram. Ella es madre de uno. Angélica cuenta con el respaldo de numerosas marcas de ropa como Doyskill, Zen Curve, Joins, Fashion Nova Curve, Pretty Little Thing, Skins, Forever 21 y muchas más. Ella mide 5 pies y 3 pulgadas de alto y pesa 60 kilogramos. Sus activos totales rondan los 500 mil pesos. Ella tiene un hermoso cabello rubio y ojos de color negro. Tipo de cuerpo, con curvas medidas corporales, busto 34 pulgadas, cintura 29 pulgadas y cadera 45 pulgadas. Talla de vestido 16-24 e u. Y talla de zapato 8 e u. Estado civil, desconocido. Suscríbase a este canal para obtener más datos interesantes y vídeos geniales e increíbles. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!